Chacha La linda muchacha No sé si pueda Vivir sin arte No sé si pueda Dejarte de amar Chacha Chacha Mi chacha linda Como te adoro Mi linda muchacha No sé si pueda Vivir sin arte No sé si pueda No sé si pueda Dejarte de amar Toda mi vida Se funde En tu vida Toda mi alma Nació Para tu alma Y hasta mi sangre Daría Por no perderme Mujer Mujer de mi alma Nací Para quererte Mujer Mujer de mi alma Nací Para quererte Mujer de mi alma Mujer de mi alma Nací